Les puede producir. La verdad es que el virus del papiloma es un auténtico... Bichejo. Bichejo, sí. Sí, sí, un caballo de batalla para nosotros en la consulta y un tema además delicado del que al dar. Pensar una cosa, la infección por el virus del papiloma humano es la infección de transmisión sexual más frecuente que hay. Cuidado. Una cosa es una infección y otra cosa es una enfermedad. Una infección es un microbio, un microorganismo que te infecta, que entra en tu organismo. Y una enfermedad es unos síntomas que tú tienes, ¿verdad? Entonces, pensar que prácticamente todas las personas sexualmente activas con un mínimo de parejas sexuales a lo largo de la vida hemos probablemente estado en contacto con el virus del papiloma humano, ¿verdad, Irene? Y en general, una persona con un buen sistema inmunológico, en un 90% de los casos, va a ser el sistema inmunológico capaz de eliminarlo, ¿no? Pero a veces la infección queda crónica y ahí es donde empiezan las preocupaciones. Ante la posibilidad de una infección por el virus del papiloma humano, es decir, imagínate, nos ha ocurrido a veces una pareja que viene, la mujer ha estado en el ginecólogo y le ha dicho, ah, pues mira, tienes una infección por el virus del papiloma. Y viene la pareja, el chico asustado, diciendo, ¿qué tengo que hacer? No tienes que hacer nada. Observarte. La infección por el virus del papiloma humano puede dar diferentes formas de enfermedad. Unas que son relativamente frecuentes, pero muy banales, que son los condilomas, ¿no? Esas verruguitas que aparecen, que no van a dar, en principio, más problemas, se tratan cuando aparecen y ya está. Y otras, que son las que más nos incomodan, que producen algunos serotipos del virus del papiloma, que serían ya cosas que quizás son un poco más serias. En el caso de las mujeres, eso lo va a controlar el ginecólogo. Y en el caso de los hombres, pensar que los hombres en riesgo de hacer cosas un poco más severas, serían hombres que tienen sexo con hombres, con especialmente infección por VIH o algún otro tipo de inmunodepresión. En general, todas las personas que tengan algún tipo de inmunodepresión, hombres o mujeres, pero esto es más frecuente, lo vemos más frecuentemente en hombres que tienen sexo con hombres, pues pueden hacer un problema de que ese virus entre a nivel, pues, del canal anal, aunque también lo puede hacer a nivel del pene, faringe, cabeza y cuello, que se llama. Pero sobre todo canal anal y dar algún tipo de problema, que es una alteración del tejido, que puede acabar en algo más serio. Y para eso tenemos un programa, desde hace ya unos años, en el Hospital Clinic para hombres que tienen sexo con hombres con infección por VIH. Entonces, sí que puede dar problemas, pero uno no se tiene que alarmar. En el caso de que haya tenido un contacto con una persona que tiene una infección y únicamente observarse.